Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video de Fortnite en el cual en el día de hoy como todos ustedes sabrán han llegado los nuevos desafíos legendarios de esta semana correspondiente en esta ocasión por el canal ya les he subido bueno algunos videos acerca de estos desafíos y todavía me quedan por subirles unos cuantos más en la video guía de esta semana pero bueno en esta ocasión nos especificaremos en el desafío que nos pediría hablar con Joe, Soleada o Flor Soñadora en esta ocasión tenemos que hablar con estos 3 NPCs así que te voy a mostrar las ubicaciones bueno bastante sencillitas para que no te tardes nada en poderlo completar pero bueno antes de que comencemos con este desafío no se les olvide suscribirse, dejar su like en este mismo video y compartirlo con todos sus amigos y también recuerden utilizar mi código de creador Jorge Cobo GT en la tienda de Fortnite de verdad me es de mucha pero mucha ayuda para que bueno yo pueda seguir creando mi contenido todos los días una vez ya dicho lo siguiente en esta ocasión comencemos rápidamente con el primer personaje y es que en esta ocasión te recomiendo venirte con Flor Soñadora de verdad me lo vas a agradecer pero bueno en esta ocasión esta ubicación se encontraría justamente aquí en el estanque de pescados si no mal recuerdo este sería el nombre de esta ubicación pero bueno simplemente venimos dentro de esta casita y es que justamente en esta casita en esta ubicación que te estoy marcando por pantalla estaríamos encontrando a este primer NPC así que bueno venimos interactuamos con ella y ya tendríamos uno de tres ya de aquí bueno sucesivamente si quieres te puedes ir caminando a lo que vendría siendo y bueno en este mismo caso hacia Costa Creyente y es que justamente en la parte donde estaría la arena o el mar como le quieras llamar justamente aquí arribita de lo que vendría siendo pues la parte de la madera en donde pues la gente caminamos aquí estaríamos encontrando a Soleada justamente en esta ubicación que sería de Costa Creyente la ubicación la vas a poder ver en pantalla y bueno de aquí iríamos por el último en el cual sería a Joe el cual lo encontraríamos mismamente en Muelles Mugrientos justamente en esta ubicación que te estoy marcando ahorita por pantalla estaríamos encontrando bueno a este personaje como te digo es bastante sencillito poderlos encontrar ya aquí le puedes comprar bueno a ellos diferentes grietas para irlos a buscar a los siguientes y así tardarse mucho menos ahora ves que las ubicaciones son bastante sencillitas y no tengo que alargar muchísimo el video espero que te haya gustado, te haya sido de ti recuerda dejar tu like, suscríbete y compartir estos videos con todos tus amigos recuerda en un ratito más de nuevos videos conmigo JacoboGT y nos vemos en la próxima adiós chicos